Aprender estrategias para formar y desarrollar equipos de alto rendimiento. Explorar técnicas para motivar y empoderar a los miembros del equipo. Comprender cómo gestionar conflictos y promover la colaboración entre los miembros del equipo. ¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro tutorial de hoy sobre cómo desarrollar equipos de alto rendimiento. Vamos a sumergirnos directamente en las estrategias que nos ayudarán a formar a esos equipos. Primero, es fundamental entender que es un equipo de alto rendimiento. Son grupos de personas que trabajan juntas hacia un objetivo común y se caracterizan por su eficiencia, productividad y colaboración. Una estrategia esencial para formar estos equipos es seleccionar cuidadosamente a los miembros del equipo. Busque personas que sean colaborativas, estén dispuestas a aprender y tengan habilidades complementarias. La diversidad también es clave para la innovación y la resolución de problemas. Una vez que tengas tu equipo, es hora de establecer metas claras. Todos deben entender cuál es el objetivo común y que se espera de ellos. Asegúrate de que las metas sean desafiantes pero alcanzables y que todos estén en la misma página. El siguiente paso es fomentar la comunicación abierta y honesta. Esto significa alentar a los miembros del equipo a compartir sus pensamientos y opiniones. El feedback constructivo es vital para el crecimiento y la mejora continua. Además, es importante empoderar a los miembros de tu equipo. Esto significa darles la autoridad y la confianza para tomar decisiones y asumir la responsabilidad. Esto no solo aumentará su autoestima, sino que también fomentará la iniciativa y la independencia. Otra estrategia es incentivar y motivar a tu equipo. Esto puede hacerse a través de recompensas y reconocimiento o simplemente a través de palabras de aliento. Recuerda que un equipo motivado es un equipo productivo. La formación y el desarrollo continuo son otra estrategia clave. Esto puede incluir talleres de capacitación, sesiones de coaching o incluso oportunidades de aprendizaje en línea. El objetivo es ayudar a los miembros del equipo a mejorar sus habilidades y a crecer profesionalmente. La gestión de conflictos es una parte inevitable de cualquier equipo. Aquí, es importante promover la resolución de conflictos de manera constructiva y justa. Fomentar la empatía y la comprensión puede ayudar a suavizar las tensiones y promover un ambiente de trabajo saludable. Finalmente, promueva la colaboración entre los miembros del equipo. Esto puede hacerse a través de proyectos de equipo, reuniones regulares y actividades de construcción de equipo. Recuerda que un equipo unido es un equipo fuerte. En resumen, formar y desarrollar un equipo de alto rendimiento puede ser un desafío, pero con las estrategias correctas, es definitivamente alcanzable. Esperamos que este tutorial te haya proporcionado algunas ideas y técnicas útiles. ¡Hasta la próxima!